Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing de mi casillero de Flybox donde vamos a mostrar las últimas muñecas que me llegaron entonces acompañen a van a esta parte de este envío así viene todo este paqueterío, nueva sorpresa nos deparará esta bolsa me llegó Miss Flair, que esta es de Tochi todavía pues dentro del paquete original, es un paquete muy sencillo bueno, aquí tenemos un poquito más de cerca a Miss Flair aquí podemos ver su carita, su traje de baño básico y esta es fabricada por Tochi por detrás trae como la información aunque no veo pues el año, entonces es difícil saber exactamente en qué año fueron fabricadas estas muñecas bueno, Miss Flair es mi segunda Tochi si recuerdan en un video pasado, aquí teníamos a la Sunshine Sandy de 1992 no podemos saber si Miss Flair es antes o después de esta Miss Sunshine pero el molde de cara pues son muy diferentes entre las dos esta se ve como una muñeca mucho más completa con más detalles, esta muñeca es mucho más básica esta venía en caja, esta venía era como en este sobre con este plástico que la cubre entonces de pronto una era una línea más económica que la otra ahora continuemos con otra nueva princesa esta es la Miss Judy pero ya viene despapada y todo bueno, aquí vamos a ver el más en detalle a la Judy aquí tenemos una imagen publicitaria de la Judy viene su nombre, el tamaño dice que tiene los brazos y las piernas que se pueden mover la cabeza también y la cintura y esta fue fabricada por B.E. Cells pero no parece como un año ya no sabemos en qué año salió Judy al mercado pero es muy bonito bueno, aquí tenemos a Judy fuera de su caja porque ya venía pues abierta entonces la sacamos ella es igual de liviana que Charlie que se las enseñé en el video pasado el plástico pues es como de mala calidad el cabello también pero la muñeca está hermosa la muñeca es preciosa me encanta su traje atlético con sus leg warmers viene pues descalza trae una coronita y trae pues este cinturón de tela pero el look de la muñeca el color del cabello se ve hermoso la muñeca está preciosa continuemos con el próximo paquete es la copertón 2 que era de este famoso bronceador y protector solar bueno aquí tenemos a la hermosa muñeca de copertón de 1980 que esta fue fabricada por Mego hizo pues una negociación con copertón y ellos fabricaron la muñeca me encanta ese vestido de baño miren esa piel tan bronceada o sea esta muñeca es demasiado bronceada y resaltan esos hermosos ojos azules normal o sea cuando esta muñeca salió del mercado tenía un olor me imagino que a copertón aunque a esta por los años ya se le desvaneció pero tiene una figura muy bonita y el rostro de esta muñeca es muy bonita o sea esta muñeca es la candy que fabricaba Mego y simplemente la sacaron como la muñeca copertón cuando hicieron esta negociación vamos a mirarla por detrás este es el vestido de baño por detrás el cuerpo es de 1977 pero esta muñeca salió pues al mercado en 1980 espectacular bueno seguimos con este que si ustedes recuerdan en otro unboxing pasado me vino una Pretty Changes de 1978 en muy mal estado decapitada y no tenía pues como todo su traje original entonces estuve buscando en ebay como subasta del traje de ella pues como un poquito más complejo hasta que di con esta subasta y me la gané que era como lo que esperábamos entonces para darle una nueva oportunidad a esta Pretty Changes que en este momento todas la miran por encima del hombro porque es como la más feita y la más pobre entonces vamos a darle un poquito más como de glamour a ella y así quedó lista la Pretty Changes de 1978 ya con todo su outfit completo acá podemos ver entonces el tipo chaleco que tiene esta falda larga también es la que viene le puse el sombrero le ayuda mucho como a que el cabello se le vea un poco más ordenado y quedó preciosa continuamos ah bueno y este es un trío una de mis películas favoritas es Beetlejuice la de 1988 y ahí cuando ellos llegan como al Afterlife que es como esta serie de oficinas como donde ellos van porque no saben qué hacer entonces allá los atienden mis argentinas que era como un espectro que tenía la piel azul y el cabello era como pucha brillante entonces esta serie de hadas que salieron en la década del 2000 me recuerdan mucho de esa mitad argentina entonces sólo por eso las quería tener en la colección que me gusta mucho como los colores que tienen en el cuerpo los colores del cabello los tenemos a la azul los tenemos a la morada y tenemos a la rosada bueno aquí tenemos a las tres hadas de Feritopia del 2003 y podemos ver que sus topsitos aunque a mí no me gusta mucho cuando la ropa la pintan sobre Barbie se las paso a estas como por el color que tienen de piel el color de cabello o sea como que el look en general de estas hadas me parece muy bonito los topsitos como pueden ver son diferentes o sea unas tienen cargaderas otras no, otras tienen el cuellito más tapado tienen todavía sus falditas originales estas dos venían descalzas esta sí traía sus zapatos originales y ninguna de ellas trae sus alas pero a mí no me importan las alas porque como yo les dije las quería comprar solo porque me recuerdan mucho a Miss Argentina de Beetlejuice que ella tendría el cuerpo de esta pero el cabello de esta así es Miss Argentina entonces quedo muy contento con estas tres chicas bueno yo desde hace mucho tiempo yo empecé a coleccionar Barbie Collectors en el 2009 y buscando en la página Barbie Collectors me di cuenta de que había un bipset del año 2000 que era de Munsters de Munsters Family que es de esta serie de televisión de una familia como de monstruos que no son como muy conscientes de que son monstruos y de que le dan miedo a la gente entonces se meten en aventuras muy disparatadas y yo le tenía mucho cariño a esa serie y por ejemplo como a mí me gustan tanto las películas de teatro y cosas así entonces este tipo de Barbies me parecen geniales ¡Tarán! ¡Sí! o sea la caja no está en muy buen estado la caja tiene este este plástico quebrado miren la base donde vino casi decapitándolos a ellos por detrás también tiene un golpe muy grande entonces por eso este estaba solo 100 dólares pero si ustedes lo buscan por Ebay puede llegar a unos 300 dólares pues en mejor estado entonces estaban dentro de la caja están completos entonces me pareció muy buen precio porque pues conseguirlos hoy en día es muy difícil bueno miremos más de cerca a las dos estrellas de este vídeo de Halloween a Lilith y Herman Munster bueno aquí vamos a ver la caja aquí tenemos el logo de The Munsters acá Collector Edition esta es la parte de atrás de la caja donde tenemos a Herman y a Lily Munster que son los actores que interpretaron a este dúo tan peculiar aquí ya tenemos una foto a todo color con el 1313 de la casa donde ellos vivían acá tenemos a Herman a Lily a Eddie que Eddie tenía la particularidad de que era mitad vampiro y mitad hombre lobo tenemos al abuelo que era el conde Drácula y tenemos a Marilyn que era una adolescente entre comillas normal que vivía con esta familia tan peculiar y acá hay una foto de ellos en su carro con su casa en el fondo y tenemos una reseña como de este Ipset y de la serie de televisión que se comenzó a transmitir en 1964 bueno aquí tenemos a Lily y a Herman Munster fuera de la caja Lily es una vampira y Herman es como el Frankenstein me encantan estos muñecos acá podemos ver la cicatriz que tiene Herman en su cabeza por aquí tenemos estos accesorios metálicos que es por donde le pasaban como la electricidad para poderlo reanimar porque él está hecho como de diferentes carapates de diferentes cadáveres aquí por ejemplo en la manito podemos ver que esta mano no pertenece a este cuerpo entonces están cosidos lo mismo en este otro lado aquí en este otro lado también están cosidos y así es todo el cuerpo tiene unos super zapatos que se abren por la mitad según se ve acá y pude ver en el video de otro coleccionista que este cuerpo para que se vea tan voluminoso tiene como un relleno o sea es un relleno de algo así como algodón como para que se vea pues de este tamaño y ahora pasemos a ver a la hermosa vampira y esta Barbie esta Barbie me pareció espectacular una de las Barbie más hermosas que he podido ver miren el detalle de su murciélame con un rojo rojo todos sus labios color sangre el cabello con el mechón así blanco como platinado y su traje rosa con toda esta cinta negra que lo envuelve y me gusta mucho como el fondo que es como de la casa de ellos donde ellos vivían la 1313 y la vemos también llena como de telarañas este gipset llegó justo para la época de Halloween me encanta bueno chicos muchas gracias por haber visto este unboxing y nos vemos la próxima